Brinda con el pensamiento gotita lluvia de calor Mi culpa do vigi es por mi culpa señor Bebí de tu memoria aroma, tierra, agave y sur Yo soy la que le gusta este castigo mejor Gota, 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 gotita de mezcal 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 Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno Cómo toca la barrica de esos cielos de Oaxaca Cómo toca la barrica de esos cielos de Oaxaca Cómo pinta el mezcalito gusanito de tu boca Cómo pinta el mezcalito gusanito de tu boca Cantaba llorón, tanto mezcal Tanto llorar, tanto tomar Cantaba llorón, tanto mezcal Tanto llorar, tanto tomar De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey Pa' todo mal mezcalito, pa' todo bien también De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey Pa' todo mal mezcalito, pa' todo bien también A la Virgen de los Remedios de Santiago Matatlán y a Sola de Vega La Virgen de los Remedios de Santiago Matatlán La penca de ese maguey, su espina me está matando La penca de ese maguey, su espina me está matando Acércate chaparrín, que esta lumbre está quemando Acércate chaparrín, que esta lumbre está quemando Barrica del palo santo del gusano de espadín Barrica del palo santo del gusano de espadín Son añejas tus gotitas del sabor que yo viví Son añejas tus gotitas del sabor que yo viví Cantaba llorón, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar Cantaba llorón, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar Cantaba llorón, tanto mezcal, tanto tomar Cantaba llorón, tanto llorar, tanto tomar Gota, 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 gotita de mezcal Gota, 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 gotita de mezcal Gota, 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 gotita de mezcal Por la calle, por la sombra, se dibuja el eco frío Donde va ese perro, perro negro, entre el humo que aparece por el bar No se encuentra con la parca, porque se hizo un trato para gobernar Ese perro pareciera, ese perro pareciera de Nahual Corre, salta, brinca, salta de la barda Por si acaso, escucha la corriente de la calle Que te va diciendo la banqueta Que van murmurando las palabras Que van caminando las paredes Busca la verdad, dice la verdad Dice la verdad Que van caminando las paredes O pero 코ca, entera, que voy a receiver Yo creo que la verdad, dice la verdad No se encuentra con la pieds O pero coca para el bar No se encuentra con la pieds O pero no se encuentra con la Shoah Ya no se encuentra con la pieds Por la noche, un ladrido, en lo oscuro del rincón municipal Por un eco, en el tiempo, por la mano de ese tata principal Que se venden, que se compran, pensamientos que nos daba pa' pensar Que se buscan, que se encuentran, las preguntas que se deben preguntar Quiere, 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 quiere todo Quieres, quieres, quieres que te quiera Quieres, quieres, quieres que te adore, adore, adore Quieres que te implore, quiero, quiero, quiero la verdad Quiero, quiero, quiero la verdad Quiero la verdad, quiero la verdad No, 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 no No, no, no Si te hablan de mi muchachita Si te hablan de mi en tu presencia Diles que yo soy tu negro santo Diles que yo soy tu negro santo Yo soy un feo, un feo que sabe amar Con todo su corazón que te quiere de verdad Yo soy un feo, un feo que sabe amar Con todo su corazón que te quiere de verdad Yo soy un feo, un feo que sabe amar Yo soy un feo, un feo que sabe amar Yo soy un feo, un feo que sabe amar Yo soy un feo, un feo que sabe amar ¡Suscríbete al canal! Yo soy un feo, un feo que sabe amar Con todo su corazón, que te quiere de verdad Yo soy un feo, un feo que sabe amar Con todo su corazón, que te quiere de verdad Yo soy un feo, un feo que sabe amar Con todo su corazón, que te quiere de verdad Yo soy un feo que sabe amar